Música Chiang Mai es la ciudad más grande y significativa y significativa cultural del norte de Tailandia con una población de 675.000 habitantes en su área metropolitana más una extensión de 40.216 kilómetros cuadrados y altura media de 310 metros sobre el mar Chiang Mai fue fundada por el rey Mengrai en 1296 como localización estratégica de una ruta comercial y su nombre que significa ciudad nueva le fue dado debido a que sucedió a Chiang Mai como capital del reino de Lagna. Música La ciudad tiene un clima tropical con medias anuales de 28 grados centígrados y su economía se basa en el comercio formal e informal así como el turismo interno sobre todo tipo de religioso y en el turismo externo que gusta más de la naturaleza. Música En los últimos años Chiang Mai se ha convertido en una ciudad cada vez más moderna que combina la naturaleza que la rodea con muchas atracciones, sobre todo de carácter cultural que incluyen un número de casi 300 templos budistas. Música Destaca en la ciudad el templo Wat Fretat Doi Zutep levantado en una colina hacia el 1383 y que según la historia su lugar de construcción fue elegido por un elefante que se acostó en este sitio cargando una reliquia de Buda Gautama. Música Imperdible de Chiang Mai es el templo Wat Chiang Mat que es el más viejo de la ciudad al haber sido construido por el rey Mengrai en el 1296 y contiene las muy veneradas imágenes del Buda de mármol y del Buda cristalino. Música Otro destino muy visitado en la ciudad es Wat Chiang Mon que es un centro espiritual conocido por su peculiar estatua de hormigón del Buda ayunando y los centenares de proverbios budistas en inglés y tailandés fijados en los árboles. Música Música Los amantes de la naturaleza deben visitar Doi In Tanong que es la montaña más alta de Tailandia con 2.565 metros sobre el nivel del mar y la cual está ubicada dentro de un parque ecoturístico nacional que lleva el nombre de la montaña. Música Chiang Mai tiene cada noche un bazar grande y famoso por las ventas de bellas artesanías, puestos de comida típica de la región, mercancías muy diversas, centro de masaje tailandés y variedad de tiendas modernas de marca mundial. Música Por sus múltiples templos religiosos, su cultura étnica y espiritual y sus destinos naturales, la ciudad de Chiang Mai es un destino que merece conocerse en Tailandia. Música Música Si te ha gustado el video por favor da pulgar arriba, comparte este video con todos tus amigos y visita mis listas de reproducción. Ah, y también visita mi canal secundario y únete a la familia de Claymore Sunshine Alchemist. Este contenido te va a encantar, los links estarán en la descripción. Música Te ha hablado Crónica de Diamante y te deseo buen día, tarde o noche. Música 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 Música